¿Quién va a empezar? Empieza el Jocelito Pues el 3 1 10 ¡Wow! El Jocelito está en cambio ¡Wow! ¡Suelto! ¡Wow! ¡Suelto otra vez! ¡Suelto otra vez! ¡Suelto otra vez! ¡Suelto otra vez! 5 Se la replica 1,2 segundos para dando sal 1,2 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